Claudia Villegas pregunta me puedes explicar eso de pude y se te dará si pides no será una exigencia del ego Aquí Lupita leyó como pude y se te dará me imagino que es pide pide y se te dará esa frase proviene obviamente de la biblia pide y se te dará es algo que decía Jesús siempre pide pidan queridos hermanos el padre va a poder sanar ayudar o complementar aquellas cosas que necesiten en esta vida terrenal era por supuesto una indicación bíblica pero un curso de milagros también habla de este tema desde una visión mucho más interna y sobre todo desde una forma de pensar diferente la frase aparece directamente en el capítulo número 8 del texto del viaje de retorno en la sección número 3 el encuentro santo y dice así gloria a Dios en las alturas y también a ti y también a ti porque así lo ha dispuesto su voluntad pide y se te dará pues ya se te ha dado pide luz y aprende que eres luz si quieres tener entendimiento e iluminación aprenderás que eres luz ya que tu decisión de aprender esto es la decisión de querer escuchar al maestro que sabe de luz y que por lo tanto puede enseñarte lo que es así que desde el curso de milagros la manera más clara acerca de este aforismo es el siguiente lo que pides se te dará porque ya se te dio y eso es amor desde el ego es pide y se te dará porque no lo tienes entonces aquí hay una diferencia interesante querida claudia el ego pide porque no lo tiene y en el amor se pide porque ya lo tienes como ves eso suena como un bombazo no así de hay cabrón como para el ego todas las peticiones nacen de la carencia para el amor que es tu condición mental correcta y clara todas las peticiones surgen de la abundancia entonces el ego por sí mismo representa un pensamiento de carencia así que el ego puede decir pide y se te dará pido y espero que se me dé quiero pedir por favor que me traigan un mezcal 400 conejos porque no lo tengo quiero pedir un novio y entonces se lo pides a quien pues a lo mejor a san antonio lo pones de cabeza al san antonio y en ese momento estás pidiendo y estás esperando que se te dé lo que te corresponde pero para el curso de milagros pide y se te dará porque ya se te ha dado esa es la frase correcta desde el curso de milagros no solamente pide y se te dará completita pide y se te dará pues ya se te ha dado todo y esto corrige completamente la manera que tenemos acerca de lo que significaría esa frase pide y se te dará pero aquí adicionamos el ya se te ha dado y luego todavía el curso de milagros en esta parte lo clarifica de una manera maravillosa porque te dice pide luz y aprende que eres luz lo primero que te dice es que más allá de las peticiones sobre aspectos físicos e ilusorios pide lo que es verdadero y real por supuesto la luz no te dice que aquí que pida su novio no te dice que pida salud física te está diciendo pide luz y aprende que eres luz no que te llegarás a formar luz pide luz y recordarás que eres luz si quieres tener entendimiento y también iluminación aprenderás que eres luz no te dice que aquí que algún día te vas a iluminar no estás pidiendo iluminación para que en un futuro te puedas iluminar porque en este momento no tienes luz no pides luz para recordar que ya eres luz pides paz para recordar que ya tienes paz pides alegría para recordar que ya tienes alegría pero sobre todo pides luz entendimiento porque tu decisión de aprender esto es la decisión de querer escuchar al maestro que sabe de la luz y que por lo tanto te puede enseñar lo que es lo que pides parte de la carencia o la abundancia eres abundante pero no sabes en qué se te olvidó pensabas que tu abundancia tenía que ver con tu posición económica social de amigos soy abundante porque tengo muchos amigos en facebook se te olvidó en que eres abundante el curso de milagros te va a ayudar a recordar tú eres abundante en todos los aspectos que implican espíritu eres abundante de espíritu tal vez de dinero no tal vez dices no pues pues quizá de espíritu sí porque de dinero no tengo ni con qué caerme muerto bueno entonces qué es lo que tienes que pedir pide luz para ver las cosas de otra manera recuerda que siempre estamos con esa cantaleta quiero ver de otra manera cómo puedo ver a mi hermano de otra manera ay mos es que no sé qué hacer porque mira fíjate que mi hermano el otro día me sacó la lengua y no se vale porque yo no le saco la lengua yo siempre le mando un whatsapp para decirle cómo está y él no él se enoja qué tengo que pedir allí que cambie mi hermano que se le quite lo gruñón no lo que tienes que pedir allí y se te va a conceder es la luz qué es la luz en pocas palabras es ver de otra manera porque si tú estás enojado molesto inquieto ofendido y estás en cualquier aspecto que representa al ego en su máxima potencia no estás viendo nada también recordarás este aspecto por encima de todo quiero ver por lo tanto necesito pedir la luz porque ya se me dio pero para que me dé cuenta que ya se me dio y que de esa manera pueda ver las cosas de otra manera entonces querida clavo para poder concluir con el tema si pides no será exigencia del ego siempre y cuando pidas luz para ver de otra manera cualquier otro aspecto perinche seguramente corresponderá a una exigencia de nuestros egos que siempre están con que me falta esto me falta aquello ay diosito que voy a hacer como voy a pagar el alquiler del auto que me compré el tesla es que me puse ver ahí al sammy al samuel que está en monterrey yo también quería mi tesla pero como tomé mi curso de aprendizaje para tener una economía física que represente a mi economía espiritual ahora ya ni sé cómo voy a pagar mi tesla me lleva puedo pedirle a dios que pague mi tesla pide entendimiento eso es todo lo que tienes que pedir amigo porque el entendimiento es lo que te ayuda a tomar decisiones en este mundo aunque parezca ilusorio y las buenas decisiones se toman siempre con la luz de la verdad no hay otro camino así que pide y se te dará porque ya se te ha dado qué te parece querida claude déjame tus comentarios gracias